La prensa británica saca a la luz la condición que Harry impuso a su padre, Carlos III, tras el anuncio de su cáncer. Harry viajó hasta Reino Unido para ver a su padre, Carlos III, cuando éste anunció su cáncer pero el hijo del monarca puso una inesperada condición. Del viaje de Harry a Reino Unido para ver a Carlos III tras el anuncio de su cáncer se ha hablado mucho durante estos últimos días. Lo primero que sorprendió es que el hijo pequeño del monarca no estuviese más tiempo al lado de su padre, y que abandonara el país al día siguiente tras dormir en un hotel de lujo. Pero no fue lo único. Y es que poco a poco se van sabiendo muchos más detalles sobre este escueto encuentro para el que el hijo pequeño del monarca tuvo una inesperada condición. Una periodista muy cercana a la reina Camila, Petronella Uyad, ha asegurado en The Telegraph que el marido de Meghan Markle prefirió que la mujer de su progenitor no estuviera cuando él llegase. Harry, según he oído, prefería no estar en la misma habitación con su madrastra cuando hablara con el rey sobre su diagnóstico de cáncer, ha explicado la comunicadora al citado medio. Y aunque parezca que esta preferencia es terrible, y no ayuda a la tensión que existe entre la pareja y la familia real británica, lo cierto es que a nadie le sorprende. No es ningún secreto que el hijo pequeño de Carlos, y Camila tienen una relación bastante problemática después de que el duque de Sasex afirmara en sus memorias per el pasado de enero. Que la mujer de su padre estaba filtrando historias sobre la casa real a los medios para reforzar su imagen. También la calificó de peligrosa y villana, y afirmó que ella lo había sacrificado para mejorar su reputación. El príncipe Harry llegó a la capital británica tras un vuelo de 10 horas desde Los Ángeles el martes, y llegó a Clarence House a las 14.42 horas. El duque, que ha estado distanciado de su padre, y su hermano desde que dejó la vida real, rápidamente regresó a Los Ángeles y estuvo en Las Vegas al día siguiente para dar un discurso en un evento de premios de la NFL. Durante la reunión con Carlos III, el monarca solo vio a su hijo durante media hora para mantener bajo sus niveles de estrés, según Robert Hobson, experto en la casa real. Según Robert, no querían que le subiera la presión arterial. El rey no se encuentra muy bien, sea cual sea el tipo de cáncer que tenga, está en tratamiento. Lo mejor para él es la calma. Después del beso y abrazo inicial, el te amo papá, espero que te mejores pronto, ¿qué más va a surgir? Pero no solo eso, se dice que el monarca se sintió decepcionado por la descripción que hizo su hijo de la reina Camilla en su libro. Y es que en las memorias, el hermano pequeño de Guillermo escribió sobre su madrastra una retaíla de descalificativos. De hecho, el marido de Meghan explicó que tanto él, y como el heredero al trono rogaron a su padre que no se casara con la mujer más odiada de Reino Unido porque temían que ella se convirtiera en su malvada madrastra. El viaje express de Harry a Reino Unido. Tal como recogió de San, el hijo del rey Carlos III fue visto en el aeropuerto de Giro con rumbo a su hogar en Estados Unidos. El joven llegó a la Terminal 5 en un coche negro, del que estaban muy pendientes la policía y seguridad del aeropuerto. Vestido con chaqueta de traje, camiseta y jeans causales, el hermano de Guillermo se dirigió hacia la zona de salidas mientras sus guardias de seguridad sacaba su equipaje del vehículo. Un viaje express en el que apenas tuvo tiempo para una reunión privada con su padre en Clarence House, Londres, donde vive el monarca junto con Camilla. Algunos medios ingleses además informaron que dicha cita familiar podría haber durado unos 45 minutos. Un tiempo muy corto teniendo en cuenta que padre e hijo no se veían desde la ceremonia de coronación en mayo de 2023.